Hola amigos de Televisión Local Oviedo y bienvenidos a un nuevo encuentro desde el Polideportivo de Bayovín de la División de Honor B de Balonmano, donde se encuentra enclavado en la Universidad Naranco Oviedo. Esta retransmisión patrocinada, como no, por Trasacar, Carnes Rojas de Buey, ya lo saben, pidan siempre productos Trasacar. Con nosotros, como es ya normal, habitual, nuestro catedrático particular, el señor Antonio Oliva. Antonio, un partido intrescendente, pero que indudablemente hay que jugar. No hay partidos intrescendentes. Hay partidos que hay que ganar, hay dos puntos en juego, dos puntos importantísimos. La derrota del otro día en la cancha difícil de la RATE ha dejado al equipo fuera de la primera plaza, como consecuencia la Altea no saca dos puntos. Ellos hoy juegan un partido también a estas horas trascendental en Toledo contra Alteja y nosotros jugamos un partido contra el último clasificado. Hay que ganar el último clasificado, si podemos jugar bien y meter goleada mejor, pero fundamental los dos puntos para el domingo ir a Gijón a ver un partido que va a ser trascendental en la marcha de nuestro equipo. Ha comenzado el partido e empiezan a desgranarse los segundos y ahí está jugando el Universidad Naranjo-Biedon. Ahí está Aymar. Falta, por lo tanto, a la línea de los nueve metros. Está Pagliota, está Aymar. Ahí al extremo jugando con Vite y primera intervención del guardameta. Manuel Torres, por Puerto Sagunto, que acaba de atajar ese disparo. Ahí está jugando el Puerto Sagunto. Camiseta roja y blanca, pantalón negro con franja roja, en tanto que el Universidad Naranjo-Biedon, el uniforme habitual, que pase al interior de la defensa y que parada del guardameta. Vamos a Aymar, juega ataque y hay penalti por defender dentro de la zona de los seis metros. Y primera novedad que encontramos en el Universidad Naranjo-Biedon, el guardameta. Sí, Manolo parece que el otro día no estuvo demasiado bien en el partido de Arrate. Espera, vamos a lanzar a Alberto Terríos. Un tiro muy no habitual de él en el lado izquierdo del lanzador, la derecha del portero, colocado abajo, 1-0 para el naranjo. Te decía que las consecuencias de la derrota del otro día en Arrate, pues es que Fallo hoy ha hecho cambios sustanciales en el equipo, en el que entra Pablo Pintado en el extremo izquierdo como jugador titular, entra José Cabero en el lateral derecho defensivo, sigue jugando Vitti a la derecha, el extremo derecha, Juan Campos no está jugando, y Pagliota está sustituyendo en este momento al capitán, a Caco Riverto. En definitiva, hay tres novedades, vamos a decir, dentro de los esquemas habituales del equipo naranquino, en el que acabó de fallar un contraataque ahora por haberse acelerado, demasiado apurados, y lo que otra novedad en el aspecto táctico es la defensa que está haciendo en este momento el equipo de la capital, una defensa 3-2-1, en la que el defensa avanzado es Aymar, una defensa más agresiva, me supongo que en este caso, Fallo Méndez lo que intentará sacar es el mayor número de goles posible, para mejorar Sané algo el laberaje, ya que va a ser todo importante de cara a la fase final. Pues ahí está el palo y dentro, disparo de Sergio, que acaba en el fondo de las mallas, el primer gol del partido, para el conjunto de Puerto Segundo, empata 1-2 minutos, 20 segundos, y jugando el Universidad Naranco Viedo, Pagliota para Aymar, Aymar, que intentaba seguir hacia adelante, y se le impidió la defensa, en falta, por lo tanto, golpe, a los 9 metros, ahí está Pagliota, jugando para Cabero, Aymar, Aymar, secuela ya, y gol, gol de Aymar, desde muy lejos, Antonio. Sí, un lanzamiento no muy habitual en él, a distancia, un lanzamiento en suspensión, más bien en salto, en suspensión, saltando hacia adelante, jugándose la en uno contra uno, vemos que las dos defensas son similares, ya que la defensa que está haciendo Puerto Segundo, es una defensa 5-1 mixta, en la que están marcando individualmente al Beto Entre Ríos, ya que le tienen miedo al goleador Gijonés, en las filas naranquinas, y en este momento, pues, hay que adaptarse a ese tipo de defensa, una de las cuales, es el movimiento estratégico, de la defensa central atacante, que en este caso es Aymar, que tiene que jugar mucho, en fijaciones de impares, y juego con el pivote, y con el lateral libre. Pues ahí está jugando Sergio, para Martínez, el que toca ahora, de nuevo Sergio, ahora es Fernando, y Jordi, balón adentro, recupera a Vitti, Vitti para Aymar, Vitti, Entre Ríos, ahí llega Cabero, de nuevo Entre Ríos, se cuela, el disparo, no ocurre nada, el balón que sigue, contra golpe, y gol, gol de Raúl, muy precipitada, sí, estamos quizá, deseando, un poco sacarnos la espina, de la derrota del sábado pasado, y un poco también, pues, por dar una situación amplia, a los numerosos, aficionados, y socios, que están hoy, ya abarrotando casi, el pabellón de Bayovín, pues, como repito, estamos intentando hacerlo, demasiado bien, estamos jugando un poco acelerados, y con consecuencia de ello, pues al principio, a esa fase de adaptación, con lo cual vamos a tener problemas, al principio, de errores de pase y demás, ahí está Cabero, Aymar, al lateral, y gol de Franco, vaya disparo, que ha conseguido Aymar, entrando, como única solución ya, la labor atacante, aquí otra, que ha sacado ya, Aymar, Entre Ríos, de nuevo Cabero, Cabero para Viti, devuelve este Aymar, para, Entre Ríos, y potencia, y cartulina amarilla, para el número 10, don Raúl, de Puerto Sagunto, 3 a 2 en el marcador, 4 minutos, 58 segundos, y, el Naranco, que tiene que empezar ya, a limar esas pequeñas prisas, si, bueno, yo, espero que, que este partido, se empiece a resolver, a partir del minuto 15, que es decir, que vamos a tener un cuarto de hora, en el que va a haber, altibajos, va a haber algún, algún error nuestro, o a los de ellos, pero que en principio, mira, nos vamos, mira, contraataque, muy bien, contraataque apoyado, de 2, se ha precipitado, se ha precipitado, el jugador, tenía que haber aguantado, y haber saltado, Pablo Pintado, penalti, y 2 minutos fuera, tarjeta amarilla, como mínimo, si, bien el arbitraje, si, de Guijarro, bien, el árbitro de Bilbao, que tiene mucha experiencia, en la categoría, nuevo penalti, que se dispone, transformado también, Alberto Anterríos, que lleva, de los tres goles, 2, y ha sido una lástima, lanzamiento de Vitti, que pegó, en el larguero, de la portería, ya que, podía haber aguantado, un poco más, y haber hecho, un lanzamiento, con más seguridad, cambio de portero, en el equipo valenciano, sale el portero reserva, Martín, lanza, Alberto Anterríos, al sitio de él, con mucha facilidad, con mucha maestría, y pone 4 a 2, en el marcador, repito, creo que esto, en el minuto 15, empezará a decantarse, claramente, para favor del equipo de casa, pues eso esperamos todos, y que ocurra, contra antes mejor, y ya, pasados 50 segundos, de los primeros, 5 minutos, el marcador refleja, el colchón, de dos goles, favorable, para el Universidad Naranjo Viedo, 4 a 2, y Puerto Sagunto, inicia, labores ofensivas, robos de balón, paquete acá, caído al suelo, y gol por el extremo, por colocación, al palo largo, de Fernando, perdón, de luego, Aymar, Entre Ríos, Pablo Pintado, de nuevo, por Entre Ríos, Aymar, Entre Ríos, Aymar, todavía, buscando, movimientos, y cruces, ahí está Aymar, Pintado, el palo, el palo, y sale, de nuevo, gol, de Juan Campos, que fue a llegar, y sale el santo, entró, sustituyendo a Viti, robó una pelota, que teníamos perdida, por mala suerte, porque había pegado, dulces en el palo, como tú bien dijiste, y transformó a Juanín, con mucha seguridad, en este momento, 5 a 2, 5 a 3 en el marcador, cuando van 7 minutos, y 5 segundos, de la primera parte, el equipo valenciano, el equipo de Puerto de Sagunto, es un equipo muy joven, con gente jovencísima, casi parece un equipo juvenil, no tiene excesiva estatura, pero es un equipo rápido, es un equipo luchador, tiene muchísimo mérito, porque este equipo, hasta ahora, no ha hecho ni un solo punto, o sea, no ha conseguido ni un solo empate, ni una sola victoria, y la verdad es que tiene mucho mérito, con un equipo de estas funciones, y llega a estas alturas, todavía como era, muy bien, un pase interior magnífico, de extremo a pivote, sí, tarjeta amarilla, correcta, de Pagliota, que se había descuidado, impresionantes, dan muy buenos resultados, pero deja muchos huecos atrás, y como consecuencia, son espacios mortales de necesidad, por la cercanía que hay al portero. Pues vamos a ver, porque ya está de nuevo, en juego, 5 a 3 el marcador, Entre Ríos a punto, de robar, la lleva Hugo, Hugo jugando con Sergio, y ahí, de nuevo recupera, Cabero, Aymar, Entre Ríos, campo, robo, de Puerto Sagunto, inicia el contragolpe, se queda solo, y gol, balón picado, y, bueno, juega a ganar balomano. Sí, sí, hay que confiarse con nadie, ya te lo dije al principio, los partidos no se ganan, sin bajar el autobús, solo se ganaba el línea Herrera, entonces, lo que hay que hacer ahora, es mantener bien la defensa, no confiarse, no sobrevalorar, no subvalorar, al contrario, quiere decir, que hay que darle la medida real, es un equipo joven, con gana, con ilusión, que lucha, viene Aymar, y viene el portero, muy bien, una parada con pie y mano, ángulos bajos, muy bien, estamos 5-4, cuando van 8 minutos y 30 segundos, y todavía no está decantado, pero espero que en el plazo, más o menos que yo te dije, 15-20 minutos, empiece a definirse ya claramente, el partido a favor del equipo del naranjo. y ya se preparan los primeros cambios, va a salir Cabañas, y va a salir Gerard Bros, ahí está jugando, atajado, Martínez por la defensa, naranquina, Raúl que lo pone en movimiento, Sergio, jugando con Fernando, Jordi, y parada, parada del guardameta, que hoy, no es, Manolo, vamos a ver, Marriota, tiene que sacar la bola, ahora Aymar Cabero, gol, gol de Cabero, bonito gol, de José Cabero, que pintó pase al extremo a Juan Campos, se quedó con la pelota a la mano, y como consecuencia el defensor, se desplazó un paso, hacia su izquierda, y dejó el pasillo de penetración, para la penetración, y lanzamiento de José Cabero, a veces un gol magnífico cruzado, falta nos hace, que este jugador recobre moral, ya que últimamente no le están saliendo las cosas demasiado bien, y hace bien Falo, en darle oportunidades, a fin a que el chaval suba adelante, y lo que nos queda de Liga, será una reaportación importante, de este jugador, lanzamiento con la zurda, mala suerte de Pablo, pegó el palo en el cuerpo, la verdad es que el chaval está muy nervioso hoy, no es igual de salir del segundo portero, cuando el partido está más o menos resuelto, jugar unos minutos, un poco, para ver que tal anda, que salir del principio con responsabilidad, como le ha dado Pablo, el falo, la responsabilidad a Pablo Rodríguez, la verdad es que el chaval ha hecho un par de paradas, pero ha metido, ha encajado un par de goles, tanto a zurdos, el de ahora fue de mala suerte, no hay nada que achacárselo, pero significa que es el 6-5 con el marcador, y todavía no hemos podido romper un poco, la barrera de 3-4 goles de diferencia, pues vamos a ver, si lo rompemos definitivamente, Cabero para Cabañas, Cabañas, Gerard Bros, Gerard Bros, que ha conseguido atajar, ahí está jugando Cabero, ahí Paquiota, y golpe franco, a los 9 metros, hay que sacar, desde la línea de puntos, guardar las distancias, la defensa, y Paquiota, Cabañas para Gerard Bros, ahí está Gerard, de nuevo Gerard, y a la mano, la alterada directamente al cuerpo, va a lo largo, que se escapa, de nuevo Gerard, ahí jugando con Cabero, aquí otra, y gol, gol, de malabarismo, sí, Marvillo diría un gol, de voleibol, porque no, el hombre no pudo llegar a cogerlo, dado que las dio al defensor anterior, en el último segundo, y el balón le vino, prácticamente en muy malas condiciones, entonces estuvo muy habilidoso, ahí, Padreota, que nada más que fue a hacerle un toque de vole, y la pelota se introdujo en la portería, ante la inspiración del portero, que estaba muy adelantado, y que nada pudo hacer para detener, pues vamos a tener que esperar todavía, tres minutinos, porque, hasta el pabellón estaba, está frío, Antonio, sí, la gente está entrando todavía, en reacción, el hecho de que el marcador todavía está en cerca, pues, no, no ha espabilado a la gente, pero yo espero que rápidamente empiece la gente a animar, porque, este pego con muchas ganas hoy, al naranjo, de sacarse la espina de la derrota del sábado, con el errate, y esto pues va a llegar al público, enseguida le llega esto, las ganas de hacer el trabajo, y como consecuencia, la calidad de los goles. Ahí está jugando el equipo valenciano, y, hay, hay que sacar desde más atrás, nos han cortado el contragolpe, por sacar, desde otro lado, Cabañas y Cabero, hablando, balón, balón, balón para Gerard Bross, Juan Campos, que, recibe, y empiezan a rotar el balón, ahí está, Cabero, Cabero, Cabañas, el salón a punto de perderlo, se escapa, busca, y golpe franco, que bien lo había hecho, zafándose de los dos defensores, pero todavía quedaba el portero bien colocado, un portero, Manuel Torres, que está parando, verdaderos, rayosos, y ahí, Pagliota, perfectamente, tirándose, a la zona, y, lanzando picado, sin remedio, un gol, sí, de libro, de libro, la verdad es que, hicimos muy buen juego interior, con los pivotes, ya Pagliota, en la jugada, antes estaba solo, y estaba protestando, de que no le estaban asistiendo, inmediatamente lo vio a la primera línea, le hizo un servicio magnífico, dentro de la olla, y un gol magnífico, en caída del pivote, en Nalanquino. Ahí está jugando de nuevo, Puerto Segundo, 9 a 5, en el marcador, favorable, para el Oviedo, para la Universidad Naranquo Oviedo, y hay ese gol, de potencia, de fe, de Sergio, aquí también hay goles de fe, ahí, voy a por el gol, y al final se consigue. Sí, fue un error de la defensa, en que el par de ese jugador, de Sergio, el avanzado, estaba desplazado, hacia uno de los lados, como consecuencia, ninguno de los jugadores de la barrera, se prestó rápido, a salir a evitar el tiro, lanzó con mucha comodidad, y transformó con seguridad, hasta ahora, pues están dando, una buena impresión, el logro del puerto, yo creo que mejor incluso, de lo que se preveía. Se están mostrando, como un equipo, que no da, opción, y gol, y gol, y gol, pegó arriba, y fue claro, creo. bueno, bueno, viste o no visto, de todas formas, el árbitro estaba a metro y medio, mejor que el nadie para verlo, fue un lanzamiento, con muy poco ángulo, como consecuencia, Juan Campos, habilidosamente, lo que hizo, fue un lanzamiento muy fuerte, contra el suelo, rebotó en la base de interior, del poste, del larguero, y acabó introduciéndose la pelota, totalmente, lo que dio lugar a este gol, que fue totalmente legal. Ahí está jugando de nuevo, por tu segundo, ¡paradón, paradón, paradón, de Pablo! Pero, qué lástima que no haya servido para nada, porque penalti. Bueno, sirvió para que no le metieran el primer gol, vamos a hacer que en doble parada, consigue atajar también el penalti. Se dispone a lanzarlo al extremo derecha, zurdo, y amaga, Pablo sale mucho para tapar ángulo, muy bien, ¿ves cómo valió? Tampó la primera, y la segunda, propició el hecho de que hubieron, error defensivo. Ahí está Pagliota recibiendo, Cabero, las manos Pagliota, y pisó, la zona privida, contragolpe, y muy bien Pablo, 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 seguridad, Pagliota, Pagliota, y, golpe franco. Bueno, pues, de momento, no se despeguen, estamos a cuatro goles, un buen colchón, de momento, quince minutos, cuarenta y siete segundos, y estamos viendo, juego, ¿verdad? Bonito. Sí, 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 mejor de lo previsto, incluso, mejor de lo previsto, no porque la Araco está haciendo uno de los grandes partidos, es un partido aceptable, sino más que nada, porque está, el volante del puerto, el puerto de Segundo está haciendo un malo mano muy rápido, se están aprovechando sus características, que es un equipo, alegre en defensa, con bastante riesgo defensivo, los sistemas defensivos utilizando de 5-1 mixto y demás, y luego está saliendo muy bien el contraataque, quizá nos falta a nosotros esa alegría defensiva, pues es exactamente igual, salir tan rápido como ellos el contraataque, de momento, vamos a ver si actualizamos un poco el ataque posicional, que no estamos demasiado claros. Y Gerard Brosca ha entrado como un auténtico bus, con una potencia increíble, y que al final le han parado en falta, ahí está Cabero, Cabero arriba, que parada, cómo está el guardometa, vamos a ver si Pablo responde, qué lástima, tocó el balón, pero eso es un fusilar. Sí, sí, le entró nuevamente a solos, ellos están aprovechando ahora muy bien las debilidades nuestras estratégicas en ataque, en el sentido que estamos hablando de demasiadas facilidades, con lanzamientos apurados, hay que mover más la pelota, estamos haciendo lanzamientos con poca selección de tiro, como consecuencia el portero está interviniendo con seguridad, y a partir de ahí el contraataque, que la verdad es que se están haciendo francamente bien hasta ahora. Diez ocho, cuando van diecisiete minutos en este momento, y las cosas todavía no están nada claras. Pero nada, nada claras, el Puerto Sagunto poniendo en dificultades a la Universidad Naranjo Viedo, ahí ha habido pasos, de Pablo Pintado, y propicia el nuevo, ataque, y muy bien, Pablo. Bueno pues, Pablo está puesto en el sitio, está cogiendo seguridad, y va a verle quedar partidos desde el primer minuto, y Jerez Bros, que golazo, de potencia, de entrega, de lucha, de coraje, y de colocación. Sí, un buen gol, de fuerza, de gana, típico de Jerez Bros, echando mucho genio, arrastrando la defensa, yo creo que ha venido a ser más que tarjeta maría, exclusión, porque el defensor, se inhibió totalmente del balón, para ir a por el cuerpo del jugador, en ataque, y como consecuencia, tuvo que haber una sanción disciplinaria más grande, más fuerte que la que hubo. Con todo, vamos a 11-8, cuando van 18 minutos en este momento, y siguen las cosas igual que estaban hace un momento, en el sentido de que no acabamos de definir el partido, pero estamos haciendo jugadas esporádicamente buenas. Penalti, vamos a decir, riguroso, porque no tenía ángulo de lanzamiento, no tenía ángulo de lanzamiento, yo creo que ahí, los hábitos han pasado un poco, con todo lo que decías, meterle una vaselina a Pablo es muy difícil, con ese jugador que mide cerca de 1,90, con lo cual es muy complicado. Se dispone a lanzar otro jugador distinto, otro jugador nuevo, le falló el penalti, antes el extremo derecho ya no lo lanza, lo lanza lateral derecho, amaga, parada de Pablo, que van dos penaltis parados. Muy bien, el portero joven, junior del equipo veteense. Y Pablo, que nos va, nos está empezando, a poner en sintonía, ahí está Gerard Bross, y golpe franco. Aplicaron ley de la ventaja, a los colegiados, y cuando vieron que no acababa en gol, pitaron el golpe franco. Cabañas para Gerard Bross, Cabero, pintado de nuevo Cabero, ahí está Gerard Bross, ahora jugando en el centro. Recibe, se escapa, y fusila a placer, con la potencia que en él es habitual. Gerard, quiere demostrar algo. Bueno, que él es un jugador titular indiscutible, que es uno de los mejores jugadores de New York en España, y que es un campeón de Europa con la categoría, con la selección española, que hay nada menos que tiene que demostrar. Ya la jugada anterior estuvo a punto de transformar el mismo tipo de gol, en el que se juega la pelota por la derecha, se clarea la zona izquierda, y deja pasillo de penetración claro, para lanzamiento con comodidad, en este caso del lateral izquierdo, que está ocupado por Gerard Bross. Veo que los entrenadores hoy, tienen bastante tiempo en el banquillo, lo mismo a Caco, el capitán, que a Alberto Anterríos, y son jugadores habituales, y Viti, tres jugadores habituales, y digamos que es una alegría no tan habitual como otros días, pero sí también titular, porque todos los jugadores de la plantilla cuentan. Y además están en, yo diría que están en sintonía, a pesar de, muy bien ahora de nuevo Pablo, bien, sale a apoyar, ahí sale Gerard Bross, aquí otra, y gol de Cabañas. Sí, veo que Fallo está apurando el contraataque, está diciéndole al portero y a la primera línea, que suban el balón rápido, porque está claro que el desgaste, el desgaste defensivo que está haciendo el puerto de Sagunto, lo mismo en la defensa abierta, que en el tema del contraataque, está cansando un poco al equipo valenciano, y esto lo está aprovechando muy bien el naranco, que además ya te digo que este partido, está moviéndose mucho el banquillo, y que necesitamos simplemente un poquitín más de concentración en defensa, y de ahí partir a este contraataque bien de primera o de segunda ola, que es el que llevará a la diferencia clara en el marcador, que tiene que figurar al final del partido. Antonio, el banquillo que tiene el naranco, hay que decirlo, es de lujo, es de auténtico lujo, todos los jugadores son titulares, efectivamente. Eso es una ventaja muy grande en un equipo. Sí, sí, por supuesto, y sobre todo en una liga tan dura, con cinco equipos tan igualadísimos, que juegan para intentar asentar automáticamente a la división de honorar, entonces el hecho de tener 12 jugadores, que cualquiera de ellos lo rotas, lo cambias y no pasa absolutamente nada, eso va minando al equipo contrario, que solo puede tener 7 o 8 jugadores buenos, y al final del partido se decantan a favor del equipo naranquino. Lo que estamos viendo es que la plantilla además, a nivel de lesiones y demás, está muy bien preparado físicamente, por ese monstruo que es Marcos Pons, y como consecuencia, vamos a enfrentar estos dos partidos de las semanas siguientes, quiero decir, el domingo nos vamos a partir de protetismo en Gijón, o el deportivo Gijón Balomano, y el domingo siguiente, el Altea, nada menos el líder en casa, y yo creo que esos cuatro puntos son vitales para la buena marcha del equipo Carballón, en su caminar, en su andar hacia la división de honorar. Digamos que Marcos Pons es un monstruo preparando físicamente, no puede ser feo, a lo mejor se nos enfada. No, no, ya, es muy bien, gracias por la baptización, monje. Él era un preparador físico extraordinario, equipos de fútbol, llegó a estar en el real olvido con Miera, y ahora lleva 14 o 15 años sin auténtica institución, aquí en el equipo naranquino, y nadie entendería a un equipo del naranco en el que no estuviera Marcos Pons. Pues ahí está, de nuevo, parada de Pablo, que ahí se tranquiliza, bula para Aymar. Pagliota entre ríos. Vamos a ver, entre ríos, pintado entre ríos, jugando ahora con mayor velocidad, Pagliota, y gol de Pagliota. Qué, qué diferencia hay cuando está Aymar ahí en el centro moviendo. Es una velocidad supersónica. Sí, es un jugador que está en un gran momento, es posiblemente el jugador más en forma en este momento naranco, debe ser Aymar, pero en un partido se lo viene demostrando, incluido el partido del otro día de Arrate, que creo que fue el mejor del equipo, y hoy se da bastante igual. Es decir, eso que tiene un trabajo ahí en defensa magnífico, de avanzado, con mucha movilidad y mucho desgaste físico. pero puede con eso y con mucho más. Ahí está jugando el conjunto valenciano de Puerto Sagunto. Bloqueo de Pagliota. Balón, fuera. Sigue el ataque del Puerto Sagunto. 14-8. Esto empieza ya a ponerse claro, al extremo, al extremo, y pisó la línea. Ahora han sido algo duros los colegiados. Había una falta previa. Vamos a ver, ahí está Cabaña, Aymar, y poniendo la puntilla. Sí, muy bien. Partiendo, mira, exclusión de dos minutos del extremo derecha, por protestar la sanción arbitral, que tú decías que fue un poco rigurosa, sí, desde aquí no se vio claro, pero yo creo que sí que pisó, porque el árbitro estaba muy cerca. Pero venía procedido de una falta. Claro, y venía protestando, y ahora pues, en cuanto paró la jugada, que convirtió en gol el naranjo, pues el árbitro excluyó dos minutos del jugador. Bien, el arbitraje hasta ahora magnífico, con experiencia, con fundamento, muy bien. Por otro lado, la superioridad numérica ahora, lo mismo ataque que nos hizo el naranjo, tiene que reflejarse en el marcador. Vamos a ver, ahora inferioridad numérica del puerto Sagunto, un hombre más, para el Universidad Naranjo Viedo, Aymar que recoge, balón adelantado, y campos, 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 gol, 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 de tanque campos. La mitad del gol, o tres cuerdas paredes, Aymar, fue el que defendió fuerte, fue el que regó el balón, y fue el que hizo el pase, magnífico adelantado, al espacio, para que Juan Campos, que es uno de los estiletes, del contraataque naranquino, al finalizar, con comodidad, uno contra uno, contra el portero, que no tuvo nada que hacer, lo que se ha totalmente desasistido, un gran gol. Ahí estamos, 16, 8, 22, 42, del tiempo consumido ya, y vamos a ver, porque, el Universidad Naranjo Viedo, como nos decía Antonio Oliva, ha esperado esos 15 minutos, que se ha, que se ha tardado en poner, toda la mentalidad, en la pista, y ya se escapa, irremediablemente, Campos, de nuevo, bota, bota, y gol, 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 de Campos, la superioridad defensiva, está haciéndose notar, estamos viendo, que hay una defensa, muy agresiva, en superioridad defensiva, del Naranjo, con una defensa presionante, desde los extremos, al centro, Aymar, eso está propiciando, los errores, en ataque, de pase, del equipo, de Puerto Segundo, que se está veniendo, un poco abajo ya, van 17, 8 en el marcador, 9 goles de diferencia, cuando va a 23 minutos, y 30 segundos, la abertura en el marcador, empieza a producirse, a partir del minuto 20, y no del minuto 15, como yo dije, pues ahí está, ese disparo, que se marcha, que lástima, porque había hecho bien, la penetración, vamos a ver, Aymar, Abañas, Entre Ríos, que pierde, afortunadamente, Raúl, no controla el balón, y se marcha, el balón, afuera de banda, ahí está jugando, pintado, Entre Ríos, Aymar, Paquiota, no llega, ahora sí, la recoge, y gol, marca, 18, 8, 10 goles de diferencia, 24 minutos, 15 segundos, de juego, primera parte, y esto es un partido, donde, bueno, no nos hemos bajado, no hemos bajado el pistón, sí nos hemos bajado el autobús, y ha habido que mentalizarse, sí, sí, ya te digo que al principio, todos los equipos, mientras tienen ilusión, gas, físico, a pasos, ahora empiezan a cometer errores, la verdad es que están cambiando muy poca gente, además el jugador, el equipo valenciano, con lo cual el naranjo, con la movilidad de cambios que tiene, la entrada Pablo cómoda, yo creo que fue penalti, por el que hubo de defender dentro del área, el jugador que está marcado, Pablo pintado, Dios más Pablo tenía que haber abierto un poco, el balón atrás, ya que había muy poco ángulo de tiro. Ahí está ese balón, que recoge Jordi, intenta abrir a Aymar a punto de robar, balón para Sergio, le han agarrado, y golpe franco, de Entre Ríos, sobre Sergio, Sergio jugando ahora con Fernando, Jordi, Fernando de nuevo, Sergio, balón al extremo derecha, de nuevo Sergio al centro, ahí está de nuevo el extremo, y Pablo, 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 error defensivo, claro, aunque al final el balón corresponde a la universidad, ahí está Aymar, Entre Ríos, no lo recoge bien, el pase no fue bueno, pintado, a retrasar, Aymar, a jugar con cabeza, ahí está, cabañas, cabañas, Aymar, Pacliota, y falta, golpe franco, empujón clarísimo, del número 10, Raúl, sobre Pacliota, Aymar, que se cuela, y penalti, clarísimo, por agarrar, la mano armada ya, dispuesto al disparo, penalti, y ahí va Entre Ríos, y en la portería, Manuel Torres, que ya también, ha dejado de ser un obstáculo, vamos a ver, ahí está Entre Ríos, lanzamiento, de habilidad, el segundo penalti, cuando se le agota un poco el grupo de lanzamientos, al ángulo, normal de Alberto Entre Ríos, comienza con lanzamientos, entre las piernas de habilidad, como fue el de ahora, que al final subió el marcador, 19-8, cuando va a 26 minutos, el partido está totalmente roto, y la verdad es que, el equipo naranquino, está empezando ahora, a demostrar todo su auténtico potencial, a un equipo, ya te digo, muy joven, que mientras sale el gas, ha estado arriba, pero que ahora tiene que venir, sin el nivel de venta abajo. Ahí ha salido Caco, el capitán del equipo naranquino, gol, ahora, con lo cual, volvemos a los 10 goles de diferencia, 19-9, 26-33, y desgranando ya los, tres minutos y medio, del partido, en su primera parte, Universidad Naranjo, fuerte, en labores ofensivas y defensivas, y ahí ha habido falta, del número 8 Martínez, Aymar, Kroos, Aymar, Entre Ríos, se cruza, se levanta, y vaya gol, engañando, engañando, a todo el mundo. Sí, incluido el portero, hizo la madre de hacer un lanzamiento, al ángulo largo, al portero se movió un paso, hacia su derecha, dejó el ángulo izquierdo libre, y por ahí lo coló, Alberto Entre Ríos, que lo vemos hoy con mucha gana, de agradar, y de sacarse la espina, de un flojo partido, de la sábado pasado. Ahí está jugando de nuevo el equipo valenciano, que viste con camiseta roja y blanca, pantalón negro, con franja roja, el número 17 dispara, que es Fernando, para, cómo no, Pablo, y golpe franco, decretado con anterioridad, Sergio, moviendo para Fernando, Jordi, Fernando, Sergio, jugando ahora con Martínez, de nuevo Sergio, con problemas, el pivote muy vigilado, logra el balón, y Raúl que marca, y ahí ha tenido mucha suerte, porque estaba muy bien controlado, y muy bien vigilado. Yo creo que también, eh, Alberto Caco, eh, ha salido frío, eh, no había cogido todavía la posición a la defensa, está demasiado atrás, demasiado atrasado, con lo cual, en el momento que, que el central se libra del par defensivo, del avanzado, pues tiene los problemas de ahí, dos contra uno, y tenía que salir, provocar un golpe franco táctico, para que no hubiera penetración al pivote, ¿qué fue lo que ocurrió ahora? Bien, hay más sobre Caco, hoy, hoy Caco, que bien, pero el balón se le fue muy arriba, Sergio, que viene metido de nuevo el balón, y, Gerard Gross, Zona prohibida, y vamos a ver, el penalti, con el que ha sido decretado, bueno, un partido en el que, tan solamente una exclusión, de, dos defensas, que no se emplean, con excesivo rigor, podemos decirlo así, el tercer penalti, que ha parado, que ha parado Pablo Rodríguez, yo creo que, el joven porcán, Cerbero, Ovetense, Naranquino, se ha afianzado ya a la portería, ha soltado los nervios, y la verdad es que, ahora lo está haciendo francamente bien, y ha parado, el tercer penalti consecutivo, yo creo que al final, va a tener que salir el portero, tirar el penalti, bueno, pues ahí está Sergio, dispara, a la base del poste, el balón, que se marcha afuera, balón para la Universidad, Naranquino, cuando entramos en este instante, en el último minuto del partido, ya estamos, cerca de los 30, en esta primera parte, Jeter Bros, jugando con Aymar, Campos, Aymar, Entre Ríos, Viti, Aymar, se escapa, dispara, cruzado, y, balón para Puerto Segundo, que viene ahora, Entre Ríos, desvió Viti, quedan 30 segundos, una jugada, una sola jugada, y marcharnos, con 11 goles de diferencia, a descansar, vamos a ver, yo pienso que vamos a jugar, la pelota, para que al final, pueda lanzar, a ver, entre Ríos, al que sigan haciendo, la defensa mixta, no sepa qué, porque con este marcador, ya no tiene ningún sentido, ay, qué lástima, muy bien jugado, iba, hemos dejado solo, el contraataque, se nos va solo, número 3, oh, lástima, me tira la habilidad, entre las piernas de Pablo, que está entonado, 20-11, quedan 5 segundos, no da el tiempo a lanzar, no, final de los primeros 30 minutos, con 20-11 en el marcador, a favor de Naranco, pues nuestro gozo, en un pozo, creíamos que nos íbamos a ir con 11, al descanso, y nos vamos con 9, no pasa absolutamente nada, 20-11 en el marcador, favorable a la Universidad Naranco Viedo, y volvemos, dentro de, unos instantes, para llevarles la segunda parte, de este partido, que poco a poco, se va quedando sin historia, en una situación, en una situación, Puerto Segundo, preparado, para, efectuar el saque, Universidad Naranco, pendientes ya, de defender, 20-11 en el marcador, favorable, al conjunto, Naranquino, y, presencia, hoy, en, el polideportivo, de Vallebrin, de un ilustre, del balonmano, internacional, nacional, si, está aquí con nosotros, Jesús Fernández Conde, conocido, en el mundo del balonmano, en toda España, como Chechu, jugador avilesino, jugador asturiano, que militó, en el Villa de Avilés, y después, en el Atlético de Madrid, donde fue campeón de liga, y ahora, en la actualidad, es uno de los directivos, de la Federación Española, de la nueva Federación, de Jesús Ricondo, está aquí hoy, presenciando el partido, quiere ver al balonmano Naranco, y quiere, departir, unos ratos agradables, con la directiva, y los jugadores, y el equipo del Naranco, y me tendríamos mucho gusto, en saludarlo luego, al final del partido, pues ahí está, jugando ya, metidos, en el partido, los jugadores, y Manolo, que empieza a hacer de las suyas, vuelve a salir motivado, y ahí está, balón, para Cabañas, Cabero, Cabero, jugando con Entre Ríos, Cabañas, vamos a ver, Cabero, y gol, gol, de Cabero, y Faló, que ha sacado, la artillería pesada, si, muchos cambios, otra vez, en el sistema, del equipo, a nivel de estrategia, defensiva, hemos cambiado, la defensa 3-2-1, por una defensa 6-0, en el que defienden, en el centro, los dos hombres altos del equipo, Caco, Heriberto, y Alberto Entre Ríos, y en la portería, vuelve la incorporación, del portero, habitualmente titular, Manolo, pues ahí está jugando Sergio, ahora con Martínez, el balón, que cambia al lateral, y bola, que se marcha, lejos, 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 reclamaban de nuevo, falta, vamos a ver, ahí Viti, y un poco más, y destroza la portería, si, un contraataque rápido, los jugadores, se quedaron, se quedaron quejándose al árbitro, de que quizá hubiera un toque, en el hombro del jugador, que lanzó, Deportes Segundo, el extremo izquierdo, por eso lanzó el balón tan alto, la verdad es que los jugadores, se desconectaron un poco del partido, cosa que aprovechó, con habilidad, rapidez, en Naranco, para salir un contraataque, por la calle derecha, a Viti, que transformó completamente solo, el gol número 22, ahí está jugando Sergio, ahora con ese hombre Jordi, bota el balón, Fernando, Sergio, Jordi, Sergio, Fernando, Martínez, de nuevo Fernando, y estamos a un pasito de la pasividad, robó ahí, el balón Viti, velocidad, llega, y de nuevo, la rapidez, el contragolpe, la anticipación, vuelven a favorecer, un resultado, ya que empieza a ser, muy, abultado, sí, van dos minutos y 30 segundos del segundo tiempo, y el marcador refleja un 23-11 a favor del equipo del Naranco, el sistema defensivo se ha desconcertado bastante, el cambio, el sistema defensivo del Naranco en defensa, ha propiciado que estén totalmente desconcertados, intentan hacer un ataque ellos con doble pivote, lo que se llama en balón, un ataque en 2-4, con dos primeras líneas, dos pivotes y dos extremos, pero de momento no les está dando ningún resultado positivo, el Naranco está muy sólido atrás, como consecuencia, desde el Olídez, está viéndose ahora, las calles rápidas de contraetaques, sobre todo en el lado de Viti, y esto, pues vemos que está aumentando de forma considerable en el marcador. Ahí está el balón que se marcha alto, muy alto, impulsado por Fernando, y ahí está de nuevo, Cabañas, Entre Ríos, Cabero, Entre Ríos, Cabañas, Entre Ríos, y, el palo, y vaya a tres, Cabero, Cabañas, Entre Ríos. Sí, una primera línea muy alta, de mucho poder, con buen lanzamiento, y bueno, hacer también constar el cambio de la portería del equipo del puerto de Sagunto, han sentado al buen portero titular, que hasta ahora estaba rompiendo un poco los contraetaques, y prueban suerte con el segundo portero, pero el problema no es de portería, el problema es de diferencia de equipo, de calidad y de actitud. Efectivamente, ha salido Martín, a la portería sustituyendo a Manuel Torres. Raúl, que pone el balón para Fernando, jugando con Sergio, Martínez, de nuevo Martínez, Sergio, Jordi, Fernando, Sergio, Fernando, no encuentra el sitio, no encuentra el lugar, y ahí está. Han cometido, pasivo, vamos a ver, 23, 11, 4 minutos, 7, Campos, sale uno, y golpe Franco, le tocó, le dio un manotazo, en la mano, al jugador Naranquino, y empieza a jugar de nuevo, en la Universidad Naranquino, ahora parece que se pone en una defensa, muy abierta, y si ya estaban entrando, con facilidad, ahora, con esta defensa tan abierta, pues, en el momento que se aclimate, el Naranquino, los van a romper. Sí, son defensores de riesgo, en el que, bueno, ya no tienen nada tampoco que perder, bueno, pues mira, hay una defensa que parten de 6-0, y a partir de 6-0, se abren muchísimo, juegan casi 9-10 metros, para evitar el lanzamiento de primera línea del Naranquino, pero ahí empezaremos a hacer el juego interior, con los pivotes, me supongo, las situaciones extremos, con lo cual, pues igual, transformaremos en goles. Ahí está, ese balón, y tocó, tocó el suelo, balón largo, Viti, gol de Viti, y 3 partos de gol para Manolo. Sí, ve Manolo, que está propiciando el contraataque, esa calle derecha, es una calle muy rápida, y Viti es un jugador, que además, tiene muy buena, no solo velocidad individual de traslación, sino que tiene una velocidad buena de reacción, de salir en el momento justo, y está cogiendo desmantelada, y a contrapié totalmente, la defensa valenciana, en la cual está rompiendo totalmente, 24-11. Jugando Porto Sagunto, ahí lo intentaba Martínez, extremo, y golpe franco, sobre Fernando, Fernando Nugo, ahí está Raúl, Martínez, Sergio, hay un nuevo hombre, que se ha metido en pista, es Reverte, el número 13, ahí está el balón para Reverte, arriba, y Manolo, de nuevo, a jugar otra posesión, otro ataque, el conjunto, y Manolo, y golpe franco, bueno pues, Manolo metido en el partido, como siempre. Bien, el trabajo defensivo está ayudándolo, en el sentido de que estamos defendiendo, bastante fuerte atrás, ellos tienen dificultades para lanzar, ahora están jugando con un central, zurdo, en vez de diestro, el que juega habitualmente de extremo derecha, el número 7, y está bien, esta es una fórmula de solución, que utilizaba, que utilizaba a veces equipos como Yugoslavia, entonces, en el momento que hay un zurdo, desde ahí las trayectorias que van, al punto fuerte del zurdo, desconciertan un poco la defensa, y esos tiros cruzados, como el que intentaron, son peligrosos para la portería del naranjo, pero, luego el problema es una teoría, luego el problema es que la práctica, la realización con un jugador, que tiene poca potencia de tiro, y poca calidad individual, pues viene a ser prácticamente agua de borrajas. Pues ahí lo tienen, muy buena la estrategia, muy buena el diseño, pero cuando no cuentas con jugadores, como si tuvieras, como si no tuvieras nada. Campos, jugando ahí, con Cabañas, y que lástima, Campos, que no ha podido materializar ese tanto, en esa vaselina que se traía el larguero. Sergio, balón atrás, ahí llega Hugo, jugando ahora Hugo con Sergio, Sergio que se mete, deja el balón atrás, golpe franco de nuevo, deja Caco el balón en el suelo, balón a los 9 metros, y ya está jugando de nuevo Hugo. Ese es Jordi, jugando con Reverte, Hugo. Hugo de nuevo, Reverte, Hugo, Sergio, ahí llega el Reverte, gol, de cadera, un fallo estrepitoso. Sí, un lanzamiento de habilidad, del número 13, del lateral izquierdo, la verdad es que estaban moviendo el balón mucho, estaban casi al límite ya del pasivo, y se atrevió a hacer un lanzamiento de cadera, un tanto extraño, yo creo que además con una técnica no demasiado ortodoxa, y la verdad es que le salió un balón dificilísimo, en el que Manolo estaba totalmente tapado, y le encajó el gol por el ojo de las piernas. Creo que fue un gol más de suerte que de habilidad. Ahí está Campos, y gol, gol, 25, 12, y lo decíamos, que podía ser un partido en la segunda parte, aburrido en cuanto, no aburrido en cuanto al juego, sino en cuanto a que el partido está roto, roto, roto. Le falta la emoción de la incertidumbre de lo que es el marcador, de quién va a ganar, o por cuánta diferencia va a ganar. Ahora se trata simplemente de saber de cuánta diferencia va a ganar el Naranjo, en el partido de hoy, y eso, bueno, puede sanear un poco el laberaje del equipo Carballón, que de cara a la fase final, todo va a ser necesario. Con el laberaje general, con el laberaje particular, todo va a ser importante en lo que nos queda, los ocho partidos que nos quedan, que van a ser muy complicados todos. Cuanto más tengamos en la hucha, más posibilidades tenemos que subir. De todas formas, el Naranjo, lo decíamos, lo decíamos, materializa muchos goles, pero también encajaba, encajaba muchos goles. Sí, cuando estuvimos aquí a fase defensiva, que nos faltaba flexibilidad, que habíamos hablado ya tú y yo del tema de las discusiones, que faltaba quizá un poco de dureza en algunas acciones y demás, pero la verdad es que hoy no, y estamos con seriedad, lo mismo en la defensa 3-2-1-5-1, que hicimos en la primera parte, que en esta estamos jugando bastante serio en defensa, y estamos beneficiándonos de que también en frente no tenemos una encosta. Y ahí ha desperdiciado caber una oportunidad, porque estuvo muy acertado Martín, a la hora de parar el tiro. Vamos a ver, Reverte se frena, media vuelta, jugando con Sergio, el balón para Sergio, Hugo, Reverte, Jordi, de nuevo Reverte, Hugo para Sergio, ahí está ese número 8 Martínez, Sergio, Hugo, Reverte, y ahí, muy bien, salió el balón controlado, y Cabero, que se ha precipitado, no le dio demasiada altura al balón, balón que se marcha, y golpe franco, favorable, a Puerto Segundo, el equipo valenciano, último en la clasificación, y no quiero equivocarme, Antonio, pero, ni un solo partido ganado. Sí, hasta ahora no, la verdad, no los he visto jugar más que ese partido, no los vi jugar en el partido que jugaron, y bueno, yo creo que ha habido otros equipos por aquí que pasaron, que eran más o menos del nivel de ellos, es decir, que tampoco desmerecen mucho de otros equipos que han pasado por aquí anteriormente por Oviedo, pero con todo es un equipo muy jovencín, con lo que veo un bastante poco cambio, y en el que, bueno, quizá recursos en el orden estratégico tengan alguno, pero que luego son capaces de llevarlo a la práctica, por la falta de calidad individual de los jugadores, además estamos observando el hombre que está ahora llevando el poder a la hora de disparar, es reverte, que no tiene un estilo ni muchísimo menos ortodoso, es un, no sé, dispara de una forma un tanto extraña, sí, arma el brazo de una forma un poco rara y tal, y luego tampoco tiene exceso de potencia en el lanzamiento, prueba de ello que le están bloqueando muy bien con seguridad al centro de la defensa, lo mismo Caco, que Cabero, que Alberto Entre Ríos, que están bastante sólidos hoy en la parte central de la defensa. Vamos a ver, Puerto Segundo, 25, 12, 11 minutos, 34 segundos, Sergio Hugo, extremo, Jordi, gol, bonito ahora, metiendo el balón, abriendo el brazo a buscar el espacio para disparar, y batiendo a Manolo por el palo largo, ahí se retira Caco y entra de nuevo en pista Pacliota, Campos jugando con Entre Ríos, Cabero, Campos, Cabero, Cabañas, Entre Ríos, Cabero, Entre Ríos, sitio y gol, le imprime una potencia endiablada. Yo también creo que fue un poco fallido del portero, el portero cuando vio tan grande delante se asustó un poco, porque la verdad es que era una pelota fácil de parar, iba a la mano del portero, este chico pues en fin, no tuvo acierto en esta jugada, con todo el equipo de Naranjo está un poco conformado ya, está Fallo un poco cabreado, porque lo que quiere es más ritmo de juego, más espectáculo y más goles, y el Naranjo pues bueno, es muy fundamentalizar a los jugadores cuando saben que son muy superiores, y que en este momento llevan 13 goles de ventaja del marcador, de ahí yo incluso pienso que debíamos de perder un tiempo muerto, y en el tiempo muerto pues bueno, dejar las cosas claras, para que la gente siga jugando al máximo de intensidad y de velocidad, que es lo que quiere la gente, ¿no? Ya la verdad es como cuando llegue el minuto 15, Fallo va a pedir tiempo muerto, te lo voy a decir yo ahora mismo, porque ahí muy bien Manolo, vamos a ver, balón ya para Cabañas, jugando con Cabero, Cabero que sube, revertir que le sale, Entre Ríos que se encuentra solo, y gol de nuevo, el portero lo ve, lo ve, lo ve, pero no lo quiere sentir, si, estamos entrando muy cómodos, la defensa de ellos ya, está convencida de que no son capaces de parar al ataque del Naranjo, y cuando una persona está convencida de una cosa, pues no tiene fe para poder luchar, quiere decir que mientras tengas irrupción, porque puede salir bien, todavía puede salir algunas veces bien, otras veces mal, porque depende del contrario también, pero cuando esté convencido de que no va a salir, no sale nunca bien, que es lo que le está pasando ahora, al equipo valenciano, 27-13, 13 minutos, 47 segundos, Hugo, intentará jugar, le frena ahí Cabero, ahí está Hugo recibiendo, reverte, Jordi, de nuevo reverte, Jordi, balón al para Hugo, Sergio, al lateral, Martínez, sacan el balón, disparo, y Manolo, se vuelve a parar, la tercera vez que hace la misma jugada, que te digo, aprovechando el hecho de que el jugador sea zurdo, se va a ser recorrido hacia la derecha del portal de Manolo, y hace un lanzamiento, aprovechando de que tiene libre el punto fuerte, estamos intentando hacer una jugada de Fly, muy bien, la circulación, primero de Pablo Pintado, luego se creó el espacio, para recibir el balón, el balón Pagliota, cosa que han hecho llegar la primera línea, de forma cómoda, para que el pivote en Aranquino, machacara el gol número 28, 28-13, pero todavía no van 15 minutos, hoy me parece que vamos a llegar a 40 goles, vamos a ver si es verdad, camino de ello llevamos, y buen ritmo también, ha entrado Lorente, en el número 15, que se sitúa, de, extremo, y ahí está Hugo, que pierde, Sergio recupera, Jordi, tropiezan entre ellos ya, están, muy cansados, han hecho muy desgaste, y que golazo, que golazo, acaba de materializar, Martínez, como se elevó, como aguantó, y como clavó, ha sido un buen zurdazo, aprovechándose un poco, de la falta de salida, del, oponente par de este jugador, está quizá la defensa, un poquitín expectativa, hacia atrás, nos falta un poco de profundidad, y se ha aprovechado, para hacer un lanzamiento, muy colocado a la escuadra, en el que Manolo, intentó adivinar el tiro, se fue hacia adelante, y cometió el error, de anticiparse demasiado, con lo cual el jugador, lanzó casi prácticamente, a puerta vacía, ¿no? Aymar, que ha vuelto a salir a pista, Gerard Bros, también, ahí está, Gerard, entre ríos, pero Gerard, Gerard, y el portero, ahora la adivinó, la trayectoria, había un buscado, un aclarado, lo habían encontrado, y, al final, el portero solucionó, y gol, ahora, estamos echando una siesta defensiva, en la que la defensa, le falta totalmente, la actividad, fundamental, que es el hombre del balón, y estamos muy relajados atrás, la diferencia, la diferencia en el marcador, propicia este tipo de consecuencias, de actitudes, y la verdad es que el naranco, necesita activar un poquitín, apretar un poquitín más el acelerador, para irse nuevamente, de otros 8 y 10 goles de diferencia, Antonio, vamos a jugar a eso que no te gusta, entrenador, ¿qué hacemos para que el naranco se motive? ¿qué buscamos? Bueno, yo creo que lo están haciendo ya, la posibilidad de pedir un tiempo muerto, lo que pasa es que, creo que Fallo debe estar esperando, porque como solo tenemos uno en balón mano, no como en balón texto, que hay dos, solo tenemos uno esperando, que corre un poco más el tiempo, pura posibilidad sería esa, de pedir el tiempo muerto, y la posibilidad, por supuesto, que es la que está haciendo, de mover mucho el baquillo, que la gente que tiene ganas de jugar, que se sienta en el baquillo, lo saca, se salen con ilusión, y con gas a jugar, y pides el tiempo muerto, los reúnes, y ¿qué les dices? ¿cómo les mentalizas, para que sigan jugando con la intensidad? Pues a partir de ahora, estamos empatados a cero, imaginaos que estamos empatados a cero, y vamos a intentar, de aquí al final del partido, sacarles 10 goles de ventaja, porque esto es bueno, de caer al marcador, al golaveraje general, que necesitamos para el final del campeonato, y a partir de ahí intentarlo, ahí está, Aymar, han intentado hacer, un flip, que no les ha salido, pero bueno, eso también es de agradecer, ahora van a intentar jugar de cara a la garrera, a la garrera, Pagliota, Pagliota, y gol de Pagliota, vamos a ver, cartulina amarilla, para el banquillo, de Valencia, de Valencia, y se pone serio, y le va a sacar cartulina roja, yo creo que se la ha buscado, la ha presionado muchísimo el árbitro, y la verdad es que no había motivo, porque bueno, una jugada aislada, una jugada más, parece que tampoco era una jugada intrascendente, una jugada más, realmente no tenía sentido, yo creo que bueno, que estará de mal humor, porque las cosas no le están saliendo bien, pero la verdad es que el árbitro no tenía culpa ninguna, y el hecho de que el árbitro primero lo advirtió con mucha paciencia, y siguió insistiendo en el tema de la protesta, pues al final lo que concubí es eso, con un jugador menos en la pista y él en la grada, no tiene sentido, y además el árbitro bastante benévolo ha sido, porque ya le podía haber echado hace muchísimos minutos, bien, vamos a ver, seguimos en el partido, hoy la verdad es que los árbitros antetienen un partido súper fácil, sin complicaciones, y las pocas complicaciones las han salvado excelentemente, si, cuando un partido es tan cómodo, si una perita tan dulce como es este, que va en 30 a 16, ahora en 18 minutos, pues realmente los árbitros pasan desapercibidos, y si no es una jugada como la que acabamos de comentar hace un momento, de alguna cosa de estas, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, que los árbitros se compliquen la vida en un partido, que no tiene ningún tipo de complicación, vamos a ver, además en un partido que ahí está, levantándose, como un águila imperial, y machacando, un trayazo impresionante, ese hombre, Alberto Entre Ríos, y es de los que hace, hace levantar la grada Antonio, bueno ya conocemos las muchas virtudes, que de ellas hablamos en otros partidos, del magnífico lateral naranquino, hoy bueno, digamos que está en una línea buena, no se está prodigando demasiado el disparo, pero está propiciado porque hay huecos por todas partes, y otros compañeros de él lo están haciendo, verás como la semana que viene, va a prodigarse mucho en el partido de rivalidad, de tener rivales que hizo en Oviedo, pues vamos a ver, ahí Campos, Gerard Bros, Aymar, ahí yo creo que se van a prodigar todos, incluso los del Deportivo Gijón, que yo creo que no hace justicia, el puesto en la clasificación que tiene, el Deportivo Giammado Manos, es un equipo que ha ido de menos a más, que en los últimos partidos, ha tenido un pequeño bajonazo, por culpa de tener jugadores, tres y cuatro jugadores lesionados, pero se han recuperado a todos, y al partido contra el Naranjo, seguro que van a jugar toda la alineación, quizá el portero Abad, que me parece que lo operaban de menisco estos días, penalti que se pone a transformar a Alberto Anterríos, con seguridad, cambiando el tiro a otro ángulo, no muy habitual en él, en la escuadra, pero como está jugando el equipo con tranquilidad y con seguridad, así son capaces de hacer cualquier frivolité que se le ocurra al jugador. Ahí está, 32-16, Alberto Anterríos, machacando de nuevo la portería rival, 20 minutos ya, de juego, y los valencianos, que de Puerto Segundo, que están pues, bueno, haciendo todo lo que está en sus manos, ha resbalado, se levanta Jordi, y empieza a jugar Hugo, Martínez, de nuevo Martínez para Hugo, Sergio, Jordi, reverso, y ahí está, vamos a ver por qué ya los ha hecho daño, en una rodilla, me parece que pegó rodilla contra rodilla, que al ser dos partes muy duras, pues chocando entre sí, pero debió hacerse daño, la verdad es que inmediatamente cayó al suelo, se echó en el suelo, salen las asistencias del Naranco, lo mismo Santi el médico que Marcos Pons, que hace funciones también de fisio, un poco de todo, y están atendiendo a algo lateral obetense, que esperamos que no sea más que el susto, porque realmente con lo que nos espera, dentro de una semana y 15 días, nos va a echarse de manos a temblar, el hecho de prescindir de un hombre, de la importancia de Gerard Bros, en nuestro equipo, fíjate si se han llevado el susto, que se han ido todos, se ha ido el fisioterapeuta, se ha ido el preparador físico, se ha ido hasta Falo, me sale el asistencia en brazos, en brazos de un compañero, y del doctor del equipo, Santiago, pero la verdad es que, se ha hecho daño a la rodilla, pero parece ser que no es grave, que no es importante, esperemos que así sea, lógicamente Falo lo cambia, sale Aymar, con Alberto Anterríos, y con Agustín Cabañas, y conforma la primera línea ahora. Y... Vamos a ver, porque parece que tenemos novedades, ¿no? Importantes. Sí, había un partido en el que jugaba muy importante, con el equipo de Toledo, que estaba resurgitado en cuarto lugar, con el líder, el Altea, que ha conseguido empatar, empataron el partido de Toledo, como nos dicen ahora, nuestros informadores técnicos, muy bien, bonito gol de Aymar, y lo damos para todos nuestros espectadores, como primicia, el hecho de que, dos de los que están implicados, en la fase de ascenso con el Aranco, han empatado en Toledo, que esto, bueno, yo creo que es un buen resultado, siempre que no gane el Altea, que es el que nos sacaba dos puntos, significa que hoy, al acabar la clasificación, estaremos a un punto de ellos, pero este equipo tiene que venir aquí, dentro de 15 días, que sería el momento de poder volver a sobrepasarlos, desde la clasificación. Bueno, pues, ahí está, el Altea, que va líder, y que va a seguir siendo líder, pero esta vez, a un punto, ahí está, Manolo, golazo, 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 de, Juan, Campos, Contraataque de primera ola, con un pase muy arriesgado, por encima de la defensa, que estaba bajando a bascular, detrás de Juan Campos, la verdad es que el extremo, lo cogió en una situación muy difícil, pero sin llegar a votar, con el ciclo, simplemente con el ciclo del paso, se plantó delante del portero, del equipo valenciano, y lo fusiló nuevamente, 34-16 en el marcador, cuando van 21 minutos, y 50 segundos de juego. De nuevo Aymar, que recoge, palo largo, Campos, 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 ¡el palo! Volvió a no tener tiempo, ni a votar. Sí, ese lanzamiento fue apurado, yo creo que debería haber aguantado, saltado en suspensión, para que el portero se moviera, fue un lanzamiento rápido, intentando sorprender al portero, lo sorprendió, pero fue demasiado ajustado el palo, y hubo mala suerte, y no pudimos transformarlo. Antonio, ha cambiado, ha cambiado el equipo, ¿eh? Ya no es el mismo, de esos 10 minutos aburridillos, que materializaba, pero bueno, no daba, no daba espectáculo. Ahora se han vuelto a meter en el partido, y... Estamos blocando muy bien en defensa, el blocaje que han hecho era muy bueno, dos veces, ¿eh? Y Manolo, que está en una buena línea, y eso propicia el hecho de que estemos con 34 goles en el marcador. Me reafirmo lo que te dije antes, vamos a llegar a 40 goles hoy. 34-16, solamente 6 goles, y se pueden conseguir en un momento. Vamos a ver, ahí, Paquiota, balón para Aymar, rápido, 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 y que bien ha blocado ahora el portero, que paradón, y que de nuevo hay, Campos, Paquiota, y el portero. Antonio, que no llegamos, que no llegamos a los 40, ¿eh? Dos intervenciones en el 6 goles, me quieren dejar mal, es que me oyeron. Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver, pues me va a perdonar el señor colegiado, pero si eso no es un penalti en toda regla, yo creo que sí, yo creo que es un penalti, sí, se está dejando llevar los repitos un poco también, para marcar el partido, que es intrascendente, ¿no? ha sido lástima, porque han sido dos ocasiones, de poder haber aumentado el marcador, que ha de suyo, el penalti, sí, transformado a un claro, van a disponer de un penalti ahora a favor del equipo, vamos a ver, porque los tres últimos de la primera parte, los paró Pablo, y vamos a ver si Manolo tiene la misma suerte, que el otro portero, ahí está Hugo, delante Manolo, Hugo, Manolo, y gol, bueno, pues, amigos de Porto Sagunto, lo de Faló, de no llegar a los 40, era una broma, hombre, vamos a ver si nos ha oído el portero, porque vaya dos intervenciones, se ha jugado el físico, con valentía, con colocación, y muy bien, pero también, estamos tirando un poco relajados, en otros partidos más igualados, los goles no se hubieran fallado, muy bien, Agustín Cabañas, que se estaba protegando muy poco, durante todo el transcurso del partido, ha hecho un lanzamiento, de la casa, clásico del, de cinta de brazo, con lanzamiento a la altura de la cadera, y luego acaba remangando el tiro, en el segundo gesto del brazo, y consiguió un lanzamiento de habilidad, entre las piernas del portero, que prácticamente no vio, ahí está Reverte, que ha salido de nuevo, ese hombre que, que es disparo, acaba de conseguir, y sigo diciendo, que tiene una forma muy extraña, de armar el brazo, sí, pero tiene potencia, desde el lanzamiento, y luego coloca muy bien, y la verdad es que, en ese lanzamiento que ha hecho ahora, limpió, las telarañas de la escuadra, 35-18, vamos a decir, que tenemos un gol en este, en este ataque, con lo cual, nos pondríamos, justamente en el doble, del guarismo, sería un 18-36, está haciendo, una selección de tiro cómoda, error de Juan Campos, que le pegó el balón en la cara, se van en contraataque, falta, sí, golpe franco, a favor de, Puerde Saúl, metió ahí la mano, y cometió falta, golpe franco, ahí está, jugando, reverte, con Jordi, de nuevo reverte, Hugo, dejando para, Martínez, ya está Jordi, reverte, limpia, nos han hecho por dos veces, la misma jugada, y vamos a dejar de estar planos, en defensa, y hay que salirlo, sí, estamos un poquitín acomodados, allá atrás, el hecho de la marcha del marcador, y la dificultad del partido, implica así, quizá, quizá también tengamos un poco de miedo, en tener algún choque y lesionarse, ¿no?, que no sería tampoco inteligente, en este momento del partido, de cara a lo que nos espera en el futuro, ¿no?, y en definitiva, bueno, vamos a ver si centramos un poquitín, en el ataque posicional, no guardó, han cometido, va al cuarto error consecutivo, y suben en contraataque ellos, sin mucha convicción, y con poca velocidad se paran, no encuentran el hueco, robamos el balón, se va a Pagliota solo, a él se lo ha hecho todo, yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo, ha votado, ha cambiado de mano, se ha ido solo por mitad del área, sin que nadie le estorbara, y ha acabado con un lanzamiento muy colocado, a la base del palo, que ha sido el gol, a menos 36, pues 36-19, y como si de una jugada de baloncesto se tratase, Pagliota recoge la bombilla, bota que te bota, y entró hasta la cocina, hasta la cocina de Porto Saúnto, naturalmente, vamos a ver, ahí está Hugo, deja el balón a Martínez, y Manolo, que ahora, exceso de lista, y vaya gol que ha encajado, no es habitual que Manolo encaje un gol de esos, si, y bueno, y bueno, un poco de la defensa, no estamos saliendo, lo primero, lo segundo, no estamos chocando con el defensor, no atacamos el brazo, entonces bueno, se han llegado muy cómodos, hasta 6-7 metros, y están fusilando Manolo, y indesintamente de eso, pues han tenido unos lanzamientos, ellos como muy colocados, en el que el portero tenía poco que hacer, muy bien, una jugada de pase y va, entre Aymar y Pagliota, central y pivote, tuya mía, y al final, acaba en gol del pivote, que está convirtiéndose en uno de los principales artilleros del equipo, ahí está el reverte, vamos a ver Aymar, que se coloca más adelantado, de todas formas, hay que estar preparados para salir, a esos posibles tiros, ahora sí, defensa completamente abierta, de la Universidad Naranjo-Biego, propicia el robo, Pagliota, Vítica había robado, ahí llega, llega y gol, 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 de Cabañas, Madden de la casa también, sí, parecía que iba a pasar al extremo izquierda, que tenía un apoyo del extremo izquierda, por su calle, hizo una cinta de pase, se fue por el medio, y fusiló al portero, la verdad es que, estamos viendo una fase de juego, en que los goles del Naranjo son todos de contraataque, y los goles de ellos son todos posicionales, de chutazos de lejos, vamos a ver, ahí está jugando Lorente, ese es Sergio, balón, que cambia, cambia, pero no puede hacer nada, luego, para reverte, Martínez, Lorente, y golpe franco, empujó, Pablo Pintado, a Lorente, ya está jugando de nuevo Porto Sagunto, compensa muy, pero que muy abierta, que se cierra fantásticamente, ahí muy bien, y ahí golpe franco, ahora habla Porto Sagunto, sigue jugando, y, muy bien, ahora, golpe franco de nuevo, Antonio, que me vas a tener que pagar, una buena cena, de carnes rojas, debois del 3, sacar, como no lleguemos a los 40, es que no nos está dejando a los árbitros, no hace mal que pintar, golpes franco continuos, bueno, a ver, eso es hecha de la culpa a alguien, no, llevamos 4 minutos descendiendo, oye, es que tampoco es normal esto, es un partido que ya está totalmente resuelto, que lo dejen lanzar, hombre, que dejen a mano, lo que así se entrena, van 29 minutos y 22 segundos, y no nos va a dar tiempo más que hacer un ataque, con lo cual, efectivamente, el pronóstico nos vamos a quedar cerca, pero no vamos a intentarlo, ahí está, un golpe franco, de Jorge Pintado, vamos a ver, y ahora Pintan pasivo, bueno, pues nos vamos a quedar, a un gol, porque ahora sí, que me pongo lo que sea, que esto acaba en gol, vamos a ver si es verdad, queda pocos segundos, ahí se va a aimar, rocaje, muy bien, la defensa, hemos lanzado un beso, vamos a hablar, sí, lanzamiento, gol, sobre la sirena, sí, gol de Agustín Cabaña, sobre la sirena, con lo cual, acaba el partido, 39 para el Naranjo, 20 para Puerto de Sagunto, resultado, que dice a las claras, cuál ha sido el equipo, que ha llevado el peso del marcador, y en el juego, en un partido, no demasiado brillante del Naranjo, pero sí efectivo, de cara a gol, y en el que solamente, el partido duró, 20 minutos, a partir de ahí, ya hubo una rotura, en el marcador, clara de 5 goles, favorable al equipo Naranquino, que se ha ido, preocupando, de aumentarlo paulatinamente, hasta este final, del partido, en el que, no sabemos si este último gol, se ve el marcador, en el marcador, todavía no lo han puesto, va a ir a consultar con la mesa, a ver si al final, son 38 o 39 goles, como veis, se están calentando ahora, dos equipos, hay un partido a continuación, muy interesante, que es un partido, del campeonato de Asturias, juvenil, en el que juega, el primer clasificado, que es un equipo, filial nuestro, el base Oviedo, Universidad Naranjo, es un equipo que va, primero, al campeonato de Asturias, puede quedar campeones de Asturias, que es el equipo, que lleva pantalón blanco, y chándal de color gris, un equipo magnífico, la gente aplaude, la estación de Naranjo, a la cual sumo mi aplauso, también, porque, es un partido, es un partido,